Con la cruz a cuestas, así camina Dios por Motril, Jesús Nazareno, en su reino de Motril. Porque cada jueves santo, su reino en la calle. Ahí es donde nos encontramos cara a cara con Dios. Soñamos durante todo un año que está Dios entre nosotros. Soñamos con su reino de cruces de guía, de pisadas penitentes, de incienso y de saeta. Con el reino de costaleros y de golpes de llamador, de cirio y de flores, de mujeres vestidas de mantilla y de suspiro elevándose al cielo. Soñamos con el reino de un Cristo que muere y luego resucita, de varales que se mecen, de candelerías que arden, de luna llena asomada y de noche de estrellas sin nube. El reino de Dios, que en cualquier cofradía viene en noches de reunión de junta de gobierno, de cabildo, de venta de lotería por Navidad, de cenas de hermandad en verano o de cultos mensuales de domingo. Soñamos durante todo un año con una semana y a veces hasta no nos damos cuenta que el reino de Dios lo podemos encontrar entre nosotros cada día. Trabajando mano a mano, hombro a hombro con el hermano, ayudando a cargar fatigas y necesidades al que más lo necesita, que tanto saben nuestras hermandades, de obras de caridad. El reino de Dios que viene a nosotros cada semana santa, cada jueves santo cuando la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno se pone en la calle. Ese día que tanto se añora durante el resto del año y con el que el cofrade ni un solo momento deja de soñar. Bendito sea el jueves santo, tu jueves santo Nazareno. Ese día en que Motril se siente como un náufrago salvado, como pecador redimido. Ese día que comprende que querer, querer es perdonarse y morir es resucitar. Ese jueves santo en el que la ciudad se convierte en el ángel de la trasera de tu paso y te ayuda a soportar el peso de la cruz. Ese día que Motril, a la fuerza, tiene que decir amén cuando te ve caminar, porque en ti empiezan y acaban todas sus oraciones. Como cada 13 de enero cuando acompañas a tu madre en íntima procesión para bendecir campos y mares. Habrá amén más bello en esta tierra. Habrá final más hermoso que ver al Nazareno y a la patrona juntos en la fiesta de los terremotos. Amén, amén y amén. Es lo que intenta decirte Motril cuando cada año tú sales a la calle de motrileñas maneras, como le gusta a mi amigo Gerardo decir. Pero yo, Señor, yo no puedo decir amén como Motril. No puedo decir amén al hablar del Nazareno, porque siempre en mi boca sale su nombre primero. No puedo decir amén ni lo escriben estos dedos, porque tu nombre, Señor, rompe todos los silencios y apaga toda palabra, haciendo que un Padre nuestro siempre te rece, Motril, en su corazón más sincero. No puedo decir amén en la gloria de los cielos, sin exaltar tu grandeza, ni lo mucho que te quiero. No puedo decir amén porque tú eres siempre rezo, ya sea en tu capilla contemplando los silencios, que en lo alto de tu paso cuando vienes de regreso la noche del jueves santo, parando el reloj del tiempo. No puedo decir amén, sale tu nombre primero, arañando las entrañas con morados sentimientos como una rima prendida, como verso hecho lucero que llega hasta Sacratif, iluminando ese cielo, diciendo que Dios existe por la fe que en ti tenemos. Toda una vida contigo sufriendo el peso tremendo de la cruz de nuestras vidas, de quien te pide consuelo, de quien te pide tu ayuda, de quien te ofrece su quedo. Toda una vida en tu rostro, toda una vida pidiendo, toda una vida a tus plantas. Señor mío, Padre nuestro que eres todo en esta tierra, rey de este bendito pueblo, porque tu gloria es bendita y porque bendito es tu reino. No puedo decir amén, sale tu nombre primero porque Dios, aquí en Motrí, eres tú, mi nazareno.